La Administración Municipal de Albany Merece Más, en coordinación con la Comisaría de Familia, adelantó la labor social para garantizar los derechos y buscar la protección integral de la señora adulta mayor María Leonilde Castro Ortiz, de 91 años de edad, donde se logró además institucionalizar en el hogar geriátrico el Edén de la Esperanza de Albania. También se contó con la colaboración en útiles y elementos para su ingreso al hogar de las siguientes personas, el doctor José Javier López Acuña, personero municipal, Liliana Quitián, secretaria de la personería, la profesora Erly Sierra, la doctora Viviana Gil, la señora Ana Rubiela Verano y la señora Elsa Pardo. De esta forma, estamos cumpliendo con el Plan de Desarrollo 2020-2023 con la línea estratégica Más Desarrollo Social. ¡Gracias!